¿Qué es la inteligencia competitiva? Ariño Douglas se ha debatido este miércoles en torno a un nuevo libro, Este. Inteligencia competitiva y dirección de empresas pretende darnos las herramientas para conseguir una buena gestión empresarial a través de una vigilancia continua del entorno. La inteligencia lo que significa es yo quiero explorar qué existe alrededor para descubrir novedades que me permiten ser el primero en emprender unas acciones. Es decir, es información para la acción. Miguel Ángel Esteban y Miguel Ángel García han estado 15 años formándose en este campo con el objetivo de mejorar el capital humano y buscar talento dentro de las organizaciones, aunque el fin último es el beneficio económico de todas ellas. Lo que pretendemos es un beneficio social, en tanto en cuanto que las empresas son generadoras de empleo y por tanto generadoras de un beneficio social. Es por eso que nosotros insistimos en tratar de poner a disposición de las empresas herramientas como estas que contribuyen a su competitividad y a su sostenibilidad. Una competitividad que Ariño Douglas logró instaurar hace tres años a través de esta herramienta que le ha valido aumentar sus ganancias y adelantarse a sus competidores. Desde el 2015 hemos aumentado las ventas un 80% y además lo hemos hecho aumentando el precio medio de venta de Ariño Douglas en un 50%. ¿Qué es lo que hemos realizado? Un análisis exhaustivo del mercado en el que estábamos y unas decisiones absolutamente metódicas, vuelvo a comentar, en las que hemos encontrado que ese era nuestro posicionamiento. Ahora solo queda que esta publicación, como apuntan sus autores, logre evangelizar al resto de empresas aragonesas.